Muérdete en mí, no sé si tú muérdete en mí, muérdete en mí, muérdete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muérdete en mí, Dios mío, muérdete en mí, 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 muérdete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muérdete en mí, 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 muérdete Gracias por ver el video